empecemos con este sinvergüenza que tenemos ahí en pantalla el cual yo no sé cómo le hizo para llegar para ser presidente de la república porque si este llegó a ser eso pues yo creo yo podría ser un astronauta Víctor pues la verdad es que nos sorprendió a todos Carlos todos pensábamos que tenía un cerebro puesto y después nos dimos cuenta de que el cerebro que utilizaba era el de su señora Martita y desgraciadamente pues nos traicionó nos mintió de tal manera que hoy muchos de nosotros estamos verdaderamente arrepentidos de haber tomado aquella decisión Carlos yo creo que lo hicimos por desesperación ¿Te parece si lo escuchamos Vittorio? A ver qué dijo este pillo A ver qué dice Con claras metas y trabajar con disciplina y pasión por el México que todos queremos Así que voy a continuar a tu lado Trabajando por México, por la democracia, por las libertades Y por resolver este complejo problema que nos trajo Morena, 4T y López Obrador Están destruyendo el país Es urgente que superemos y que logremos neutralizarlos Finalizarlos y después sacarlos en el 2024 Un saludo afectuoso Ya, eso es todo Vittorio Eso es todo, parece ser que su proyecto contra la cuarta transformación Carlos Es pues engrosar su negocio de hierba verde Y bueno, ahí le está hablando precisamente a Marco Cortés O a mí me da la impresión de que le está hablando a Marco Cortés Donde le dice que estará cerca de él Apoyándolo para tratar de contrarrestar A la cuarta transformación Y en el 2024 Sacarlo Se me hace muy flaca la caballada, Vittorio Efectivamente, Carlos Efectivamente Flaca y vieja la caballada Y con los pelos pintados como lo ves ahí Sin proyecto, sin plan, sin programa Sin absolutamente nada que ofrecer al pueblo de México Como para poder pedirle un voto Que nunca lo tuvo Pero lo sigue sin tener este sinvergüenza Que ni siquiera la edad lo ha hecho adquirir experiencia Al respecto de lo que él supuestamente se dedica Pues vemos que es un personaje que se fue deteriorando Paso a paso Creo que su obra magna Le llega cuando es presidente de la república Pero nomás fue ese primer día que pisó Ahí Palacio Nacional, más bien Los Pinos Que era una especie de búnker Donde ellos vivían ahí como reyesuelos en aquel lugar Pero fue todo Fue todo lo que logró hacer este sinvergüenza Y hasta el día de hoy Deja mucho que desear Lo único que le interesa, como dice Víctor Corral Pues es abrir otro negocio con esa hierba Que para muchos es necesaria Pero para este, de por sí Tenía un letargo muy grande En la conexión de las neuronas, Víctor Pues ahora lo único que hace es Retardarlo todavía más Y no poder encajar una idea con la otra Tristemente le presentamos a este payaso Pero vámonos rápidamente, Víctor Vámonos A lo que está sacudiendo ahorita aquí a México Vámonos con esta señora Vámonos con esta señora, Víctor De acuerdo Esta señora que no quiere pagar Los 12 millones de pesos Sí es Que creo que era lo que le pagaban mensualmente En Televisa Se dice que más o menos era Ese era su Su precio El cual tenía en ese lugar Pues ahora no ha querido Y ha entrado en un berrinche Que no quiere pagar Los 12 millones de impuestos Que no es nada para los 3 mil millones De pesos que se llevó Ahí a la señora Inés Gómez Mon Junto con su marido Pues sigue ahora sí Poniéndose racia al respecto, Víctor Pues sí Parece ser que ahora Quien pone las condiciones A la justicia A la autoridad A la fiscalía Son los delincuentes, Carlos Porque a través de su abogado Esta señora manda decirle A la fiscalía Y al pueblo de México Que no está dispuesta A entrar a la cárcel Porque ya tiene 70 años Que porque ella Tiene padecimientos de salud Que porque ella No podría estar En un lugar Encerrada como ese Porque si Llegaría A morir Y bueno Parece ser que ahora Las condiciones Las ponen Los delincuentes Y bueno Habrá que ver La autoridad Que es lo que tiene Preparado Conforme A derecho Pues a esta señora Se le estuvo diciendo Que se presentara Voluntariamente Así es Podría aducir Lo que estás diciendo Tú, Víctor Pero ni siquiera Tuvo la oportunidad Esa para ir Legalmente a ese lugar Y la señora Laura Bozzo Podría alcanzar Una pena entre Tres y nueve años De prisión Por cometer Un delito fiscal Por más de Doce millones De pesos, Víctor Así es Y en la opinión Del abogado Fernando Acevedo Espinosa Al ser detenida Laura Bozzo Llevaría Su proceso En prisión Por tipo De delito Y porque no Se internó Voluntariamente En prisión Como lo ordenó El juez De control Sin embargo Su situación Jurídica Se determinará En la audiencia Correspondiente A pesar De ello El abogado Postulante Considera Que podría Ocurrir Un panorama Favorable A ella Pues pagar Hombre Se acabó Hablando Políticamente Si algo Nos enseñan Las políticas De este gobierno Es que cuando Llegan a un acuerdo Económico Les otorgan El perdón O un tipo De beneficio Contrario A derecho Por ejemplo Y explica Habría que esperar A ver si Se llega A un acuerdo Sin embargo En estricto sentido Debería de dictarle Prisión preventiva Toda vez Que omitió Recluirse De forma Voluntaria Pero el presidente De la república Creo que Bueno pero Él no es el que Los mete a la cárcel Se lo quieren meter Por ahí Pero hoy Hay una Política diferente Víctor Si así es Donde pues Repara el daño Y como dicen Los chavos Por ahí en la esquina En la escuela Y ahí muere Le dijeron bien A este señor Se me olvida El dueño De Altos Hornos Ah Este Si Le dijeron Que reparara El daño De 200 millones De dólares Correcto Y que todo Quedaba ahí Pero bien lo dice El presidente De la república Tal parece Que tiene unos amigos Que le están diciendo Lo contrario Que no son sus amigos Para que no pague Y enfrentar A la justicia Este señor Pues de la misma manera Yo creo con la señora Laura Bozzo Están tratando De estirar la liga Hasta el otro sexenio A ver si llega Un foxazo Por ahí Víctor Un calderonazo Y ellos Los logren Ahora sí Perdonar Señora Hasta el mal De toda la fortuna De toda la fortuna Que vino A ganar Este país Siéntase Agradecida Con que se le pagó Bien Y con que Estuvo entretenidos A muchas personas Mientras En el sexenio De Peñanito Y Calderón Robaban Grandes cantidades De dinero ¿Por qué se fue El fin De traerla Víctor Distraer A la opinión Pública Sí Efectivamente Bueno Pero además Esto complica Más la situación Para Laura Bozzo El hecho De que Indebidamente Ilegalmente Haya vendido Un bien Inmueble Carlos Tratado de vender No No le alcanzó A vender Este Que Que bueno Era parte Del SAT Era parte De una Garantía De pago Hacia el SAT Y ese fue Uno de los Porqués De que La autoridad Mexicana Tuvo Que ir por ella Es correcto Pues de esa manera Amigo de Conexión La farándula Últimamente Se ve Muy inmiscuida En las cuestiones De legalidad No se le olvide Que los políticos Y empresarios Los usaron Para tenernos Entretenidos Y aparte Para lavar Grandes cantidades De dinero A manera de Camouflage Que a ellos Les iban muy bien Vitorio Y que por ese Recoveco Se podían ir así De esa manera Para obstruir A la Secretaría de Hacienda De crédito público Y muchos más Pues ahí los tienen Pantallas Otros cortados Con la misma Tijera Pero estos Si se fueron Con la No, no, no Con la cuchara Grande Se fueron con El trascabo Víctor Oye, sí Carlos Se fueron al baño Dicen los jóvenes Creo que esta Esta gente Tuvo acceso A cerca de Tres mil millones De pesos Que no han tenido Empacho En demostrar Cómo lo han venido Gastando Es correcto Vitorio Y Diez personas Ahora Ahora sí Ahora sí El juez federal Ordena Detener a Diez Personas Así es Y muchos Allegados A Osorio Ocho Uno a Javier Corral Víctor Sí Pero todos Inmiscuidos En medio De la Política De puestos Públicos Los cuales Estuvieron Teniendo Durante Mucho Tiempo Y en el Sexenio De Enrique Peña Nieto No se Diga De más Dígate Carlos Que muchos De ellos Han Pertenecido O vienen Perteneciendo A partidos Como el PRI El PAN La mayor Parte de Ellos Han Estado Vinculados Haciendo Negocios Entre comillas Negocios De lavado De dinero Negocios De transferencias Financieras Entre bancos O entre instituciones Financieras Para que Algunos Salieran Ganando En el caso De estas dos Personas Y los diez Que ya los jueces Están pidiendo Que se les Que se les acerque Ellos Definitivamente Queda claro Que son Cómplices Que son Culpables Pero Es necesario Que la Fiscalía Lo confirme Y